En una semana, dos más tarde, estaríamos cerrando ya lo que es la Cruzada por Nogales, ahí en Colinas del Yaqui. Estamos finalizando ya los últimos también programas y talleres que se están llevando allí, como la Escuela para Padres, está todavía el servicio médico. Hay ciertas cosas que estamos finalizando todavía para ya concluir con el cierre de la Cruzada en Colinas del Yaqui. Pero tuvieron actividades a pesar de vacaciones y todas estas jornadas, ¿ustedes siguieron trabajando en la Cruzada? Sí, la verdad que sí, estamos muy contentos porque la participación de la gente fue mucha. Al ser el conteo final, hasta lo que vamos hasta la fecha de hoy, ha habido una participación de más de 15 mil gente que se integraron en los diferentes cursos y talleres y que eso bajó mucho el índice de violencia, sobre todo la intrafamiliar, que es lo que nos interesaba mucho a nosotros. En resumen, todas las jornadas que se realizaron en la ciudad a lo largo de esta administración, ¿dejaron el beneficio social que ustedes esperaban? Sí, que eran dos vertientes importantes, tejer el sentido social, que la gente pudiera también tener distintas actividades que ellos aprendieron y que se pudieran beneficiar para las mismas familias. Y segundo, que se bajara el índice de violencia y dejando aspectos importantes de la Cruzada para después de que la misma gente siguiera trabajando a este beneficio que se llegó a las seis colonias que se participaron durante este trientro.